Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Roberto Domenech. Roberto, un gusto de dialogar nuevamente contigo. Bueno, avanzan las medidas de esta nueva gestión de gobierno. ¿Hay otros ánimos aparentemente? ¿O qué pasa en el seno de la producción del pollo, digamos? ¿Qué pasa en el escenario de los números inmediatos, digamos, para el que está produciendo pollos? Bueno, mirá, en términos generales creo que hay que empezar por el hecho de que estas medidas que se están tomando en lo que afecta principalmente a la producción primaria que tiene que ver con la base que nosotros transformamos después en proteína animal, ha generado muchas expectativas, esperanzas y alegría, satisfacción también. En particular en el caso del pollo, yo digo a veces que yo resisto un archivo, porque también nos han quitado a nosotros las retenciones del 5% que teníamos sobre el producto, lo cual hace neutro el aumento de costo que tenemos por el aumento que ha tenido el maíz contra la retención que teníamos, porque estamos hablando de un producto de 150 dólares con el 20% contra un producto de 2.000 dólares con el 5%. O sea, en cuanto a la exportación no va a generar ningún efecto negativo y entendemos que la adecuación del tipo de cambio debería mejorarnos la competitividad para los mercados con los cuales hemos tenido últimamente que mantenerlos pero con números negativos. En cuanto al mercado interno, siempre dijimos que había que ser prudente y cuidadoso en este sentido porque sin ninguna duda el hecho de quitar las retenciones implicaba también un aumento de costo, lo que se iba a transmitir en un aumento de precio. El aumento de precio se ha dado en toda la cadena que tiene que ver con el maíz, es decir, se dio el aumento de precio, digamos seguro se dio el aumento de costo. En algunos productos se ha dado el aumento de precio, por lo menos de esa etapa, como ha sido el caso mismo del producto nuestro, porque es muy dinámico lo nuestro y el maíz que estás comprando hoy lo estás consumiendo mañana y en 15 días lo estás vendiendo como pollo. Pero bueno, más o menos, digamos esto se ha manejado dentro de lo que podríamos denominar una línea de shock, con lo cual entendemos que ya los valores se han rebotado, habrá que ver todavía algunos anuncios más que hacen falta, más el comportamiento general, pero sí, todo lo que tiene que ver con harinas tiene un aumento, todo lo que tiene que ver con maíz tiene un aumento, pero entiendo que se va a adecuar y bueno, en ese sentido nos ubicamos dentro de lo que sería el sinceramiento. En términos generales, cuando se dio la imposición de las retenciones, se habían dado en un contexto de evaluación mucho más importante que este, era de 4 a 1, ¿no es cierto? Pero en este caso son dos factores que se suman, lo cual sin ninguna duda que a la producción primaria la ayuda enormemente. Y por otro lado, para nosotros es muy importante que se haya también resuelto el tema de la retención en la carne. La carne tenía un 15% de retención. Yo he estado en muchos países en compañía, es decir, tratando de vender carne roja y nuestro producto y realmente que no había forma de llegar a los precios como para poder competir. Y el mundo, la calidad la paga, pero según los países a donde uno va, ¿no es cierto? Así que en ese sentido eso es muy bueno para la carne y es muy bueno para nosotros. Porque es decir, hoy por hoy en Argentina hay un exceso de oferta de producción de proteína animal. La carne con sus 60, 61, 62 kilos de producción. El pollo con 52 kilos, 7 en la exportación, 45 en el consumo. El cerdo con 16, 17 kilos, 14, 15 en consumo y en fiambres. Es decir, si no lográbamos que la carne roja, que es la que de alguna manera puede hacer punta en el mercado internacional, lograra o logre una salida, íbamos a terminar de algún modo canibalizándonos entre nosotros. Así que esa es otra señal para nosotros muy, muy, muy importante. También en el curso de esta semana hemos estado reunidos con el jefe de gabinete, el ministro de Agroindustria, y nos comentaba él que el tema de los ROE, si bien demanda de un proceso técnico para desactivarlo, son de emisión automática, con lo cual la carne, nosotros no teníamos ROE, pero la carne bovina pasa a tener ya una solución inmediata para cualquier demanda internacional que quedas. Quedas como otro sector muy complicado, muy comprometido, que demandará un trabajo intenso y prioritario, no me cabe en duda, en lo que es el Ministerio de Agroindustria, en el tema lácteo. Claro, seguro. Roberto, para terminar, es un tema para charlar mucho, pero te pido una síntesis. ¿Hay que actualizar, digamos, los galpones? ¿Qué pasa con la tecnología, digamos? ¿Qué es lo que hoy el mundo, digamos, con qué se rige, con qué herramientas? ¿Y dónde estamos parados nosotros, digamos? Hay que hacer más galpones y hay que actualizar la tecnología permanentemente. La tecnología hoy es un componente. La avicultura nació con cuatro pilares hace 60 años y sigue teniendo los mismos pilares. Buena genética, buena alimentación, buena sanidad y buen manejo. De 10, 15 años a esta parte, todos esos cuatro pilares están bordeados de ciencia y tecnología. La ciencia se puede aplicar, se recibe por la genética, se recibe por el alimento balanceado, por las vacunas. Además, la tecnología es equipamiento, equipamiento que desarrollan aquellos países para los cuales sus materias primas son muy caras y también su mano de obra es cara. Esa la tenemos que incorporar. Si no incorporamos esa tecnología, que se ha incorporado mucha, pero que se necesitan créditos porque son inversiones importantes, si no incorporamos esa tecnología, la ventaja comparativa de tener maíz y soja la perdemos. Entonces, eso es clave y bueno, para eso es clave también la financiación, la armonización en la relación con los integrados. Pero eso se va a dar en este escenario, estoy convencido, con las tres carnes trabajando juntas como venimos haciendo. ¿Por dónde pasa esta actualización? ¿Le saco el ventilador, le pongo un aire acondicionado, tantos pollos por metro cuadrado? ¿Por dónde pasa la historia? Bueno, a ver, hoy por hoy, por ejemplo, yo estuve el año pasado en Turquía. Ahí están trabajando directamente, pero ya hace más de seis años, con los galpones que se llaman blackout o totalmente cerrados. Es decir, son galpones que tienen ventiladores, que hacen extracción, que tienen todo lo que es manejo por computación, se mide el nivel de amoníaco, si funcionan muy bien en materia de sustentabilidad. Uno pasa por las granjas y le pueden decir que ahí, no sé, hay una fábrica de perfumes de los buenos. Es decir, no hay olores, el pollo trabaja con un nivel de luz muy, muy bajo porque tiene muy, muy buena capacidad. Se mueve, come, toma agua y convierte, produce. Allá se está trabajando, está bien para un pollo más chico, Argentina trabaja un pollo muy grande, pero para un pollo de 1,900 a 2 kilos se está trabajando con 1,500, 1,600 de alimento. Nosotros hoy estamos con los mismos galpones, 150 gramos más altos, porque necesitamos 2,300 o 2,400. Y con galpones que tienen 10, 15 años, que son técnicamente nuevos, que son los que hay que reformar, donde, repito, menos movilidad dentro del galpón, aparte mejor sanidad también implica todo eso, ahí estamos trabajando con 250 gramos más. Y eso es una diferencia mortal en este negocio. O sea que la competitividad pasa por todo eso, que ya te digo, no es solamente, estamos hablando de que de golpe una granja, son galpones más largos, son galpones más anchos, los equipos lo permiten. Y una granja de 4 galpones tiene una capacidad de crianza del orden de los 100.000 pollos y es atendida por 3 personas. Mientras que si vamos a galpones históricos, 1990, una granja de 100.000 pollos, eso era una granja de 10 galpones, que estaba siendo atendida por 14 personas y con menos resultados en logro de peso y peores resultados en materia de conversión. Así que... Se ha tecnificado y mucho. Roberto, gracias por estos comentarios y hasta la próxima. Gracias a ustedes, como siempre, y muchas felicidades. Gracias a ustedes.